Voy a decirles desde ahora, para que no se vayan a enterar, después si se vaya a malinterpretar, como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile. Vamos a tener más tiempo, creo que como una hora más por el rodeo y no lo hacemos porque tengamos problemas de odio, así una confrontación frontal. No, lo hacemos porque no queremos que la investidura, presidente, el país nuestro se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y no los niegan.